¡Ale! ¿Qué voy a hacer? Si he perdido tu cariño ¿Qué voy a hacer? Si le echaste sal el río Ya me he existido Y profunda escuridad Todas mentiras Fuiste falsa y sin piedad Yo me sentía Caminando por las nubes Y me creía Disfrutando tu cariño ¿Qué mala fuiste? Me pagaste con traición Cuando en tus manos Ya tenía mi corazón ¡Ven, compadito! Yo me sentía Caminando por las nubes Y me creía Y me creía Disfrutando tu cariño ¡Qué mala fuiste! Me pagaste con traición Cuando en tus manos Cuando en tus manos Ya tenías mi corazón ¡Ven, compadito! ¡Ven, compadito!